Juan del monte Y voy a contar mis días Mi padre un viejo que orayo Que aún muerto sigue con vida Mi madre una flor silvestre Perfumando el nuevo día La mañana Una línea dejada en el horizonte Las ilusiones nunca se pasan Yo sigo confiado en esta vida Que interminable es mi esperanza Yo soy el dueño del sol y la estrella Del pájaro que canta En las mañanas Y sin embargo a veces no tengo nada No tengo nada Al golpe de hacha voy talando mis sueños Con mis hermanos De mano Hay que andar con cuidado por el camino La vida marcha junto a la muerte Pero a pesar de todo me he entregado Hasta la última noche Toda mi sangre Me dice Juan del monte La muerte marcha junto con yo Yo soy el pie